Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Paul Pogba. Ahí está el disparo. ¡Curazo! Mamita querida, ¿desde dónde le pegó este muchacho? Desde el patio de su casa. Es impresionante el gol que ha marcado. Yo no sé qué distancia puede haber habido, pero el arquero ni se enteró. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Así se lo va de feliz a Pep después que su equipo ha convertido el gol que lo está poniendo en ventaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!